Siete de diecinueve minutos de la noche y vamos hasta ahora a la Casa de Nariño en el centro de Bogotá con información complementaria a la elecución del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Narda Gómez, adelante. Hola Ángela, un cordial saludo para usted y todos los colombianos. Pues así es, el presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar la intensificación de consultas a todo nivel, instancias internacionales para tratar de lograr consensos dirigidos a encontrar una solución a la crisis diplomática de relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. En primera instancia se contempla seriamente la posibilidad de acudir a la Organización de las Naciones Unidas. Ya pues habrá un contacto directo con este organismo a fin de encontrar una salida a la delicada situación humanitaria que viven cientos de colombianos en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Qué dice nuestro presidente, el presidente Juan Manuel Santos? Veamos. Fuimos a la OEA a contar los atropellos que han sufrido, pero hay muchas más instancias. Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible. Lo hará la canciller ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hará ante el secretario general de Naciones Unidas, ante el alto comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Organización Internacional de Migraciones. Y lo haremos ante la opinión y los medios del mundo que no pueden desconocer esta tragedia humana. La delicada situación humanitaria que viven los colombianos deportados, expulsados por Venezuela, pues es parte central de esta crisis en las relaciones con el vecino país. Pues esta situación será llevada muy seguramente ante la Corte Penal Internacional en una denuncia que estaría siendo instaurada por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el presidente de los colombianos. Y por lo tanto, desistimos de esa reunión. Esta misma tarde, el fiscal general de la Nación me comunicó que en el marco de su autonomía está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma. Se trata específicamente de la deportación o traslado forzoso de población de colombianos quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional. La fiscalía considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en desarrollo de esta crisis? La Organización de Estados Americanos OEA, a través de su secretario Luis Almagro, ha anunciado el envío de 25 mil dólares para ayuda humanitaria en la zona de frontera. En segundo lugar, pues UNASUR, o mejor Colombia, ha desistido de convocar e invitar a UNASUR a que analice la cumbre en la situación de tensión entre los dos países, entre Colombia y Venezuela. Pero veamos un poco más en detalle de qué manera Venezuela defendió su postura, defendió las medidas de cierre de fronteras que han concluido con el proceso de expulsión y de deportación de cientos de colombianos. Y veamos también cuál ha sido ese apoyo que, pese al fracaso que Colombia tuvo ante la OEA, pues han tenido el respaldo pleno. Los países miembros de la OEA han dado a la situación crítica de los deportados colombianos. La OEA ha instado a una salida pronta que permita una salida al drama de estas personas. Veamos. ¿Qué razones llevó Venezuela a la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA? Razones que determinaron la derrota de la propuesta colombiana de convocar a una sesión extraordinaria de cancilleres para tratar la crisis con el vecino país. El conflicto y la desigualdad que por décadas ha tenido Colombia no es indiferente al mundo, que lo sigue con preocupación. Así lo recordó el embajador Roy Chatterton en el seno de la OEA. Venezuela ha estado recibiendo a millones de ciudadanos colombianos, víctimas de la violencia política y social, abandonados a su suerte, sin la menor compasión de parte del Estado colombiano, controlado por minorías egoístas y radicalmente violentas que han hecho de Colombia un país de mayoría de excluidos y un exportador permanente de pobreza. El cierre de la frontera fue decidido por el presidente Nicolás Maduro ante el asalto con su estudinario impune cometido día tras día por irregulares colombianos dedicados a vaciar los anaqueles de los almacenes venezolanos fronterizos, sin hablar de otras partes de Venezuela para su reventa ilegal en territorio colombiano. En lo que ha sido considerado derrota de la diplomacia colombiana, el país no recibió el respaldo que requería para examinar la crisis con Venezuela en instancias superiores de la OEA. Ecuador considera que debemos esperar a los resultados del proceso ya en marcha con la próxima reunión de cancilleres de UNASUR. Luego se verá la conveniencia o no de que el tema sea traído a la OEA. Brasil acepta el diálogo en la forma que sea. Sin embargo, prefiere que el tema siempre sea de manera bilateral entre los dos países. Debemos privilegiar el diálogo bilateral. El gobierno de Nicaragua no favorece la convocatoria a una reunión de consulta en la Organización de Estados Americanos debido a que estamos convencidos de que no va a ser el foro que va a contribuir con este elemento. Pese al fracaso diplomático colombiano, los países miembros de la Organización de Estados Americanos expresaron su preocupación por la situación de la población deportada. Contrabando no se resuelve deportando a gente humilde. Hacemos un firme llamado a las partes para que intensifiquen su diálogo y encuentren soluciones mutuamente aceptables, que regresen la tranquilidad a las personas. Paraguay como país receptor y emisor de migrantes ha defendido permanentemente la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes. Empezamos nuestra profunda solidaridad con los ciudadanos que están sufriendo. Al menos 10.000 personas han retornado a Colombia desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hace 12 días el cierre del punto más importante de la frontera común. Hay que señalar que en desarrollo de esta crisis de la que está pendiente el mundo y toda América Latina, el gobierno de Panamá está proponiendo una reunión personal, bilateral, inmediata y urgente entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro. La propuesta ha recibido el respaldo pleno de países miembros de la OEA. Por otra parte, la UNASUR está proponiendo el envío de una comisión regional para la verificación de la situación de derechos humanos de la población deportada en el vecino país. El Congreso de la República ha examinado hoy también la crisis entre los dos países, Colombia y Venezuela, esto a través de la Comisión de Paz del Congreso de la República. ¿Qué se dice en el Legislativo colombiano? Veamos. Prudencia y diplomacia en el manejo de la crisis con Venezuela solicitaron hoy al país las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes. Reunidas en sesión especial para analizar el difícil momento de las relaciones binacionales. En esto no hay que desesperarse y no hay que actuar con cabeza enardecida y caliente. Yo creo que es necesario acudir a la instancia de UNASUR, es necesario buscar el diálogo. En este momento hay una situación muy tensa, no hay que tensionarla más. Pero bueno, en esto hay también intereses políticos, hay fuerzas políticas que quieren ganar protagonismo electoral con una cosa tan sensible y tan seria como son nuestras relaciones con Venezuela. Por otra parte, y tras el fracaso de la diplomacia colombiana ante la OEA, sectores del Congreso plantearon el cambio de política exterior colombiana y dejaron abierta la posibilidad de renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Lo primero es que el gobierno evalúe internamente. Nosotros no queremos hacer política interna con una crisis que se da en materia de política exterior. Pero sí hemos hecho un llamado a que no puede seguir la misma línea de acción, que no ha dado frutos, que no ha dado resultados, que no está ayudando a resolver la crisis. A mí me parecen muy desempladas las declaraciones de la canciller en virtud de lo que ha sucedido y de los últimos hechos. Y yo creo que el gobierno tiene que revaluar el manejo de esa cartera. Las comisiones de paz del Senado respaldaron la manera en que el gobierno viene manejando la crisis con Venezuela, país que ha venido cumpliendo un rol fundamental en el proceso de paz. Yo creo que en esto debe primar la sensatez. Colombia está a punto de conseguir dar un paso fundamental en su historia, poder acabar el conflicto armado con las FARC, llegar a un acuerdo de paz. Y en eso tenemos unas alianzas internacionales, que no hay que votar al caño de la basura porque estamos en un momento difícil de esas relaciones con Venezuela. Otros sectores del Congreso consideraron que el manejo de la crisis debe estar centrado en dar solución a la situación de la población deportada. Lamentaron la falta de respaldo por parte de la OEA a los colombianos expulsados. Yo esperaba un apoyo mucho más decidido de los países, de los estados. No tanto porque Colombia no tenga dificultades, sino porque hay un problema de derechos humanos. Independientemente de los argumentos que tenga Venezuela y que pueden ser razonables en parte, la actuación y la forma como se ha deportado a los colombianos, se ha sacado y se ha conllevado a generar terror, miedo, no es la más indicada. Las comisiones de paz del Congreso rechazaron la posibilidad de romper relaciones con Venezuela. El gobierno colombiano evalúa en estos momentos llevar la crisis de Colombia y Venezuela y particularmente la situación dramática de los deportados colombianos ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas ONU. También ha tenido ya contactos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para finalizar, Estados Unidos ha expresado su pesar y su preocupación porque la OEA no respaldó la propuesta de Colombia en el sentido de convocar una cumbre extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de todo el continente, de toda la región, para analizar el momento de tensión en las relaciones binacionales Colombia-Venezuela. Es la información a esta hora del día desde la Presidencia de la República. El mandatario de los colombianos ha sostenido hoy contactos. Continúa las consultas a nivel nacional e internacional para tratar de lograr una pronta salida a esta crisis en las relaciones colombo-venezolanas, con un drama particular para cientos de colombianos que se encuentran en la zona limítrofe de los dos países. Es la información a esta hora del día desde el centro de Bogotá. Feliz noche para todos, Ángela.